y vale pues joder que gallo me ha salido pues ya estamos en directo a ver que hacemos hoy hoy va a ser un día chill también una mañana de relax he tardado un poquito más en abrir streaming porque tenía que hacer unas cosillas pero aquí estamos así que vamos a ver voy a mirar los cultivos como los tengo porque no sé como los tengo la verdad tengo que mirar para conseguir sobre todo sacar el aldeano este de lo diría el librero necesito sacar un librero muy buenas para acá bienvenido vamos a ver que hacemos hoy aquí aquí es nuestro momento chill del día y luego se ponen las cosas tensas por la tarde con el dark soul me cago en las putas esa patata no tiene que haberla cogido tío no diferencia en que momento la patata está o no está en modo chill de mate claro tío hay que estar chill hay que tener un momento chill y un momento tenso la tensión por la mañana vale vamos a hacer los libros voy a matar todos los caballos pese a lo que me pese ya buscaremos alguno más voy a intentar sacar el cuero que me hace falta porque me hacía falta bastante cuero creo que dije ¿cuánto dije? ¿15 o así más o menos? porque hice 15 libros entonces necesito otros 15 aproximadamente ¿qué tal se escucha la música? ¿se escucha bien? ¿está el audio bien? ¿y eso todo bien? luego no me di cuenta y está la música súper baja y es solo yo hablando que por cierto tengo la garganta hoy me he levantado con la garganta un poco rara no sé si es que he dormido con frío o qué pero me he levantado así regular de la garganta a lo mejor tengo el el Joaquín 78 vale eso no lo quiero esto lo voy a guardar aquí como voy a ir a por cuero voy a guardar todas estas cositas las voy a ir guardando aquí voy a quitar las del medio porque no voy a hacer nada más así extraño vale eso sí lo dejamos y esto lo voy a dejar aquí lo guardo y tengo dirt mira mi maurito tengo bastantes cosillas ya aquí ¿esto dónde lo saqué yo? vale vamos a dejar eso todo perfecto ¿no? muchas gracias encuesta ya que solo queda el dragón y el boss para terminar el juego sí debería hacerlo lo que pasa que la encuesta la haré en el momento de Dark Souls esta tarde cuando me pase el juego justo en el momento que me lo pase abro encuesta y vamos a ver con batallas más versus Gael fue el vídeo me encantó esa batalla tío la batalla de ayer de Gael me flipó ese boss sin duda alguna es súper divertido es muy difícil y bastante frustrante a veces pero en un try que pensaba que ni siquiera me lo iba a pasar me lo pasé y me dio relativamente poco me sobraron como 7 o por ahí frascos de estos ¿no? vale vaca vaca gente ven vaca cuño no te pongo ¿por qué? esta vaca es una suicida pobre vaca va a morir te va a convertir en un libro pero si yo lo que estoy viendo es como de difícil tiene que ser Gael en el mod este de ascensión tío tiene que ser la hostia de difícil no sé yo si me estoy columpiando un poco a la hora de jugar a eso también estuve viendo anoche wow anoche anoche casi comete una locura gente vi anoche que salió el mapa de o sea el nuevo Call of Duty el Black Ops de los zombies y a mi eso me flipaba los zombies del Black Ops me puto flipaban y estuve a nada de comprarme el nuevo Call of Duty a nada lo que pasa es que luego pensé tío voy a jugar 3 días y me voy a aburrir y me voy a gastar 60 pavos en un juego y voy a jugar 3 días y me dio como cosa tío si yo supiera que iban a meter más contenido rollo más mapas y más cosillas de esas de forma gratuita en el en el Black Ops me lo pillaba porque a los zombies me gusta mucho el tema del modo de juego ese está muy guay porque no sé a mi me mola mucho el tema ese de tener que ir haciendo la la ronda y mejorando y tal por lo menos yo en mi cabeza disfruté mucho le eché muchísimas horas al Black Ops de los zombies de hecho jugué más horas a los zombies que a otra cosa y sorprendentemente fui una de las personas que más alto llegó en el Call of Duty Black Ops a los zombies creo que tenía en los listados de puntos estaba entre los 100 primeros del mundo o algo así se me daba relativamente bien esa vaina vamos a ir dejando cosillas por aquí entonces no sé tío no sé es que no sé si quiero volver a jugar un shooter ahora mismo si son muy adictivos sobre todo en PC en PC el juego como hagan como hicieron con el Black Ops 1 que empezaron a meter es que si mapas nuevos y tal con los mods yo creo que triunfan pero triunfan hacen un puto juegazo pero claro luego me dice hablé con mi hermano ayer y me dice no es que los zombies están muy guapos pero el modo online del Call of Duty es una mierda y yo ya si es una mierda malo porque claro ya que lo compras lo compras para disfrutar todo para echarte unas partidas a lo mejor en todo por equipo o alguna cosilla de esas ¿dónde coño habrá vacas? tío necesito un montón de cuero y no hay nada nada de nada eh pero aquí hay más pero me lo estoy pensando eh me lo estoy pensando muy seriamente que se fuera vale eso también ah pues tengo ya 12 está bien debería de alimentar las vacas para que se empiecen a crecer más y poder hacer la granja de carne que es la más eficiente en comida la verdad la que hice ya esa tontería del cuadrito este que metes dos vacas coño zorro me debería de llevar uno también si quiero hacer es que podría hacer una granja de vallas por ejemplo con ellos pero las vallas no sirven de mucho para decorar a lo mejor pero poco más entonces no sé bueno nos vamos por partes voy a coger el cuero y luego ya vamos viendo las vacas saben que que les llega la muerte ya ve pobrecilla me da un poco de pena pero nada luego pienso que son un puñado de bits en un juego y se me pasa la granja de pollo en su día me da me da mucho pero la granja de pollo es cual la que la que ponían la lava y se iban quemando con la lava que te autococinaba también vale se fueron tengo 15 voy a coger hasta 20 20 algo de cuero más que nada porque hay un montón de vacas aquí bueno están todas las vacas del juego aquí muere aquí vale 21 podría irme ya voy a revisar así rápidamente la zona parece que no se ve ninguna me voy a pirar bien me voy a pirar veáis para casa para lo que más me gusta de de las mañanas cuando hago streaming es la música tío el ponerte el ponerme el low fee y ponerme aquí yo a mi rollo es como un momento de paz te levantas con ese momento por la mañana después de hacer tus cosas ¿sabes? porque yo he tardado un poquito más en abrir porque tenía que hacer una traducción de un currículum y tenía que hacer unas cosillas pero cuando lo terminas y te pones aquí en este momento tío a mi me relaja pero infinito de hecho menos mal que por lo menos he encontrado música de este estilo sin copyright para poder hacer streaming si no después de la nueva normativa de Twitch me parece tengo 2 no 5 está muy bien ah bueno pero esas si dan mucha pereza las que tu haces con 30 pollos y luego tienes que ir matándolos tú y todo eso eso eh eh pero what the fuck porque hay un golem aquí gente ah coño que esto es una aldea es normal dios 3 aldeanos pero si que le ha ido la cabeza a los bueno nada pues sacaremos aldeanos aquí a porrillo no sé de dónde sacan la comida la verdad tendrán el inventario muy lleno o algo pero que les di un stack de zanahoria y medio de patatas creo no les di apenas nada vale dejamos esto aquí dejamos esto aquí dejamos esto aquí esto lo voy a guardar las plumas aquí y vamos a hacer los libros tenía yo aquí mi papel cogemos cogemos esto hacemos así hacemos 23 libracos cogemos la madera y vamos a ver si puedo hacer las librerías que me hacen falta si no pues volvemos y ya está vale creo que me va a faltar eh 7 1 2 3 1 2 3 1 y 2 me va a faltar bastante eh me va a faltar bastante necesito más cuero tío me estás vacilando ¿qué pasa con la música? ¿qué le pasa a la música? se ha quedado como pillada creo que se me ha acabado la lista fíjate vale ya estamos y hay un montón de canales que siguen utilizándolo a día de hoy eh el tema de la música y el copyright sí o sea con copyright y ya un poco movida porque si la gente sigue usándolo y no le da tiempo a Twitch a negociar algún tipo de licencia o algo con con las discográficas lo único que van a hacer es cabrearlas ¿sabes? porque tú imagínate congen y dicen Twitch mira pues se han reducido prácticamente al 90% el uso o las reclamaciones de copyright desde que pusisteis las restricciones estas vamos a hacer una negociación con mi streamer vamos a ver que podemos hacer y hablan con las discográficas y ya está pero claro si ahora cogen y si siguen usándola pues yo creo que que se cabrearán más porque esa gente no entiende las discográficas no entienden una mierda tío lo único que quieren es dinero está bien tío si hay que ganar dinero en la vida este mundo funciona con dinero entonces el dinero es importante pero hasta qué punto tío o sea tampoco hay que ser una agonía esa gente gana billones de dólares al año voy a coger todo lo que pueda de esto porque me mola luego este tipo de bloques o sea de plantas me flipa me parece guapísimo como comida una mierda pero como planta decorativa está increíble le da un toque así chulísimo además también tengo ya un poco de comida porque no he cogido la carne quería coger la carne de ternera que tenía en los hornos pero me ha pasado ha llegado un punto en que te pedirán dinero para ir a los anchos ya bueno literalmente te cobran por ir al baño aquí por ejemplo en mi ciudad en Granada hay baños públicos que tú puedes ir centros comerciales y cosas de estos pero si queréis ir a un baño en la calle tienes que pagar 20 o 30 céntimos por usarlo a ver que no me parece caro para una emergencia es tan de puta madre sabes no hay cosa peor que que te pille un momento incómodo vamos a llamarlo así cuando estás en la calle a dos horas de tu casa sabes entonces le puedes dar utilidad aunque yo lo he usado creo que un par de veces en toda mi vida y ha sido en algún festival rollo de música o en alguna feria o algo del estilo es que bonito tío no no es como muy bonito todo esto tío madre mía esta serie de chillcraft se encuentra este tipo de escenario bueno la vacada padre momento incómodo con la novia bueno eso a lo mejor al principio de la relación luego ya luego ya eso pasa a un segundo plano ¿sabes? no se le da tanta importancia a esas cosas pero claro al principio si es un poco incómodo al principio dices hostia tengo un pequeño problema la verdad es que no sé en qué momento la humanidad empezó a tratar eso como algo tan tabú ¿sabes? el ir al servicio ir al baño y todas esas cosas es como que la gente se restringe cada vez más cosas cuando hay algo que es bastante natural voy a ir corriendo a la casa porque como me salga un esqueleto con el arco de esto con punch me va a empezar a tirar flechas y voy a salir volando y voy a llegar a la luna además de que no tengo mucha comida por cierto voy a usar las vallas estas para comer aunque da un muslito solo está un poquísimo vale 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 por aquí no puedo ir detrás de la hostia vale detrás de aquí debería de estar la casa me ha alejado bastante aquí en Argentina te cobran impuestos por comprar online aquí en España te cobran impuestos por por todo es decir tú vas a un super tienes que pagar un impuesto se llama IVA no sé yo cómo se llama en Argentina el impuesto pero aquí te cobran un IVA en todo en en compras de carne hostia que tiene una espada me ha quitado cuatro corazones de un golpe pero te cobran por todo por todo por todo creo que no hay nada ahora mismo que no te cobren dinero en España vaya a ver también tenemos sanidad pública educación pública y tenemos muchísimas ventajas como sociedad en general o sea que es una cosa que tú pagas pero al final es como una garantía porque si yo por ejemplo tengo que ir al hospital y me tienen que hacer una operación en Argentina no sé cómo será pero aquí en España la operación es gratuita 100% o sea todos los días que pasen al hospital incluido la operación todos los médicos y todo eso son gratis Saitan muchas gracias por el follow bienvenido tío así que allí supongo que si os cobran ¿no? por todo ese tipo de de cosas espérate que estoy haciendo vale creo que ya si me dan la me dan las librerías creo que puedo hacerla tres más yo creo que es suficiente para la mesa no lo acabo de liar vale y creo que voy a ponerlo aquí abajo para que no se tape mucho la ventana a cuánto está 26 creo que ni con esta librería me va va a ser suficiente me va a faltar una ¿verdad? efectivamente me falta una para nivel 30 vale pues 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 voy a hacerla esto luego lo cambiaremos de sitio lo reubicaremos y lo pondremos en otro lado cuando tengamos una casa esta casa va a ser la casa de chill vale ya haremos una base más grande y todo eso en su momento pero de momento tenemos que aprovechar todo el espacio que podamos vale me faltaría un libro entonces necesito uno de cuero la educación es gratuita o si quieres paga y el tema de hospital es gratis ah coño pues entonces esta es puta madre está de putísima madre eso es que por allí por América pensaba que que el tema de la sanidad y todo eso estaba jodido ¿no? porque en Estados Unidos lo tienes que pagar todo aquí por ejemplo también puede estar la opción de toda clínica educación privada y todo eso también la puedes tener pero vamos yo por ejemplo en el último sitio donde estudié como ahora en España la educación está un poco saturada por así decirlo España está pasando una época bastante difícil en estos momentos y el COVID pues la ha jodido todo un poco entonces a ver es que a lo mejor si comparas España con otros países pues España está de puta madre ¿no? pero bueno para nosotros está pasando una situación difícil y y yo tuve no había plaza para estudiar lo que yo quería estudiar y me metí en un concertado que es como un era como un un centro que era semi privado es decir estaba tú tenías que pagar solamente los trámites pagabas unos trámites que al final eran unos 200 euros al año y podías estudiar ahí además era gratuito obviamente pero yo recuerdo en otro centro donde estudié que no pagaban nada y además tenías también ciertas fotocopias que podías hacer en la librería y cosillas de esas gratis que no tenías que pagar nada estaba bastante bien ahora yo lo que sí noté bastante y esto es una cosa que yo tenía en la cabeza como que era al revés yo pensaba que en la pública la calidad de los estudios era mejor como que tenían más calidad y me di cuenta de por lo menos en el centro donde yo estudié la calidad de la educación era muchísimo más elevada pero muchísimo que en la pública y yo pensaba que era al contrario que normalmente yo pensaba cuando yo entré ahí dije wow esto es por aquí te aprueban por hacer la pelota por no sé qué todo lo contrario bastante exigente bastante comprensivos también o sea todo muy cercano me gustó la experiencia la verdad a lo mejor en otros centros no es así pero bueno buenos días navaja ¿qué pasa a ti? el COVID jodió al mundo ya lo jodió bastante pero bueno tenemos que salir del paso ¿sabes? hay que ir poquito a poco pero ya te digo yo me imagino haber nacido en Estados Unidos que tienes que pagar por todo y me pego 7 tiros en la cabeza tío si allí en Estados Unidos dicen es que en Estados Unidos gana una pasta impresionante ¿sabes? pero es que la gente la gente en Estados Unidos tiene que pedir una puta hipoteca para ir a la universidad tío a la universidad piden la hipoteca los bancos le dan una hipoteca a los estudiantes porque saben que luego la van a poder pagar porque claro ganan mucho dinero pero es que si tienes una enfermedad rollo yo qué sé te sale algo o te tienen que estirpar un tumor o alguna cosa de la cabeza yo qué sé ¿no? porque yo conozco he tenido familiares que le ha pasado eso aquí en España y fueron a su médico le detectaron eso lo pusieron en lista de espera lo operaron a los meses y todo bien gratis 100% Estados Unidos te puede hipotecar de por vida por una operación y tienes que elegir entre arruinarte de por vida o o morirte tío y me parece súper fuerte eso era algo que quería creo que quería cambiar eso un poco Obama Obama quería no estoy muy seguro pero Obama quería algo de poner la sanidad pública y se le echaron un poco al cuello si encima en Estados Unidos siempre es no sé qué icono ese tío no lo veo bien loco a ver si se ve aquí mejor qué polla eso tío dinero una nube es una nube que llueve que no se ve tío pero bueno en Estados Unidos todo es dinero eh no queréis comer es pura lluvia ah vale si pues yo pensaba que era bastante de secano bueno no tío depende de la zona tienes la depende del estado que claro Estados Unidos es enorme tienes la zona esta de los huracanes que son bestiales ¿no? yo la verdad es que estoy bastante contento de ser de aquí de España porque pese a lo que tengamos puede estar mejor o peor tío pero tenemos un clima de puta madre una cultura que me gusta y y se agradece a lo mejor en otros países eh cuando los conoce también es prácticamente lo mismo vamos yo creo que en general los latinos tenemos como eso ¿no? es decir todos los hispanohablantes tenemos como como esa cultura al fin y al cabo muy similar de de cercanía de de hablar mucho de empatía con las otras personas que bueno que siempre hay de todo ¿no? en la vida vale ya puedo encartar 30 esto lo vamos a dejar aquí yo pillame un poquito de lápiz lazuli que tengo aquí y vamos a encantar el pico de diamante sabía que me iba a tocar con fortuna eficiencia 4 un breaking 3 fortuna he tenido una suerte vamos de loco gente esto es de loco ya he picado los diamantes que tenía en la mina que tenía bastante que suerte tengo tío ya ves he tenido suerte navaja jajaja let's fucking go pero bueno lo que estaba comentando que creo que tengo yo esa percepción ¿no? de de los hispanohablantes de tener esa cultura muy cercana y de tal que bueno que siempre hay gente de todos los tipos pero en general tenemos como esa esa familia ¿no? mirad cuántos diamantes 9 madre mía soy rico soy fucking rico y yo lo digo sobre todo porque yo he viajado a dos países diferentes bastante diferentes ¿no? dentro de la unión europea estuve en londres y en londres la sensación que me dio no es mala ni mucho menos o sea en londres estuve muy a gusto fue uno de los viajes que hice que más me gustaron fui con unos amigos porque yo en esa época no tenía mucha idea de inglés y la gente allí era muy educada era muy 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 educada en plan hablándote ¿no? tú las preguntabas y te contestaban bien no había ningún problema pero la experiencia que me llevo de allí es que creo que eran educados pero por cortesía es decir eran educados pero pero luego pensaban otra cosa por dentro ¿sabes? porque sí que noté a lo mejor como cierto racismo por así decirlo en en algunas personas ¿sabes? en plan estos son españoles ¿sabes? vienen aquí a liar la parda porque claro ellos son como más serios más más tranquilos ¿no? no sé como diferentes ¿no? y nosotros somos muy animados muy de ¡wow! venga vamos para adelante y eso como que le echa un poco para atrás que luego vienen aquí a España y la lían pardísima muy buena congi bienvenido tío claro lo que dice conozca británicos que son muy suyos la educación marca mucho a la persona no solo la educación es la cultura ¿sabes? la cultura del país porque por ejemplo me fui a Bulgaria ¿vale? hace dos años dos años ya de Bulgaria estuve en Bulgaria un país pues que está dentro de la Unión Europea pero esto todavía un poco en desarrollo es decir si lo comparo con Londres o con España o o con otros países así más de de Europa se notaba que estaban todavía ahí pues haciendo sus cosas era un país muy bonito muy verde con unos bosques preciosos tío o sea yo flipaba de ese país la verdad me gustó mucho tenía una comida gente la comida búlgara tenéis que probarla alguna vez la polla tío si está increíble o sea esa gente cocina como Dios esa gente cocina me comí yo un plato antes de irme de un pollo con verduras con una especia y tenía algo que si queso no sé tío hacían una locura era increíble luego también comen muchísima patata y hacen un montón de cosas con patatas cocidas patatas con a ver qué iba a hacer yo vale me voy a hacer la espada creo en fin que era una barbaridad allí pero luego eran unos cabrones eran unos pedazos de cabrones como personas digo en el sentido de nosotros conocimos dos vertientes vale teníamos la vertiente si eras amigo de ellos si tú eres amigo de alguno de ellos son prácticamente como nosotros en plan muy cercanos muy muy de ayudar muy de compartir muy de eso pero luego luego a mí una cosa que me echó me echó muy atrás fue que nosotros para que os hagáis una idea nosotros íbamos a ir a visitar un pueblo de estos y teníamos que ir a la estación de metro yo y un amigo nos fuimos para ir a la estación de metro teníamos que coger el autobús entonces dijimos bueno pues cogemos el bus y tal y cogimos al conductor le dijimos dos tickets vale le dijimos dos y le pagamos los dos tickets le dimos el dinero y nos dio dos papelitos vale eran dos papelitos que estaban unidos y nosotros pensamos pues esos papelitos pues son dos tickets vale pues yo cogí nos guardamos los tickets y tal llega el revisor donde está el ticket le enseñamos los tickets nos dice que que por qué que hacemos con los tickets le digo pues como que que hacemos con los tickets el tío no hablaba muy bien inglés yo tampoco mi amigo si hablaba bastante bien pero nada en fin que decía que teníamos que ticar los tickets en el fondo del autobús una movida que te cagas poco práctica ante todo luego nos quería nos back vaya puta mierda nos dijo que que no que habíamos pagado solo un ticket porque resulta que el del autobús el conductor nos dio un ticket porque el ticket tiene como dos viajes de ida y vuelta vale en el mismo ticket o algo así entonces nos dijo el revisor fue a hablar con el conductor y el conductor el cabrón por llevarse dos levas que era nada que es un euro por llevarse nada de dinero nos dijo que no y nos querían multa bueno al final una movida nosotros pagamos el ticket si hace falta otra vez no nos importa tal cual el tío que no que no que no que no y empezó a decirnos cosas raras como si me dais 10 levas lo dejamos y nosotros todos rayados y digo bueno 10 levas son 5 euros al final es lo que te cuesta un billete de autobús yo que sé eran apoyadas pues claro mi amigo decía no no tío que nosotros pagamos el ticket y tal porque te tenemos que dar a ti 10 levas para dejar las cosas vale nada el tío seguía insistiendo y al final viendo que estábamos discutiendo la gente del autobús pues ya se quedó mirando ya flipaban ¿sabes? había una una muchacha que creo que iba a hablar con nosotros y el tío se dio cuenta y nos sacó del autobús y se puso a hablar con nosotros y nos dice mira no tenéis que tenéis que pagar y nos dice 20 levas y digo yo pero ¿por qué ahora 20? pero si nos has dicho antes 10 ahora nos está diciendo que tenemos que pagar 20 levas bueno yo en un momento determinado le dije a mi colega tío ya coged y y le pagamos esto tío y que nos deje tranquilos tío que son 10 euros ¿sabes? no vamos a tener movidas hemos venido de viaje y no vamos a tener movidas con un subnormal ni nada del estilo tampoco nos sobraba el dinero ¿no? pero yo que sé ¿sabes? en fin que abro la cartera para sacar el dinero y me dice el tío no, no, no tenéis que pagar 30 levas para la para la multa y yo y nos enseñó un papel que era como la multa y yo pero bueno pero esto ¿qué es? ¿qué movida es esto? trate que los mate a estos que no sé por qué han salido esos de ahí la verdad en fin que al final dijeron que iban a llamar a la policía el tío hacía como que marcaba el teléfono ¿sabes? como que estaba buscando algo en el teléfono pero no estaba llamando ¿sabes? estaba como asustándonos un poco y mi amigo se dio cuenta yo no me di cuenta de eso porque yo no me estaba enterando de la mitad de lo que estaba pasando la verdad en ese momento yo no me enteraba bien del inglés no me enteraba bien de lo que decía el acento búrgaro es muy fuerte y al final pues mi colega llamó a un amigo que teníamos allí que trabajaba en la embajada española que era el que íbamos a visitar y nos dijo mira os está intentando estafar salíos de ahí decirle que no os puede si os intenta tocar le decís que no os puede tocar y ya está pues cogimos nos fuimos y los dejamos allí y el tío mientras nos íbamos empezó a insultarnos ¿sabes? en plan no sé qué no sé cuánto claro el tío no iba a llamar a la policía ni de coña porque si llama a la policía y le contamos a la policía la movida y encima de todo creo que mi amigo le comentó algo de que teníamos un amigo que trabajaba en la embajada pues el tío se acojonó y dijo mira los dejo pasar pero empezó a insultarnos en mitad de la calle y nosotros nos fuimos y ya yo ahí yo me rayé la verdad yo pensé tío el puto viaje este de mierda que el tío este que nos intenta estangar y entonces te das cuenta de que es un país que es como la India y estos países así más más del sur ¿no? por así decirlo que tienes que negociar mucho con ellos tienes que tienes que tener cuidado porque te pueden estafar te pueden cobrar más de la cuenta y tal porque claro son países que normalmente cobran muy poco el salario mínimo eran yo que sé 400 euros o sea imaginaros es el salario mínimo interprofesional en ese país pues claro la gente allí vive de de trabajar muchísimas horas de de eso y yo por esa parte lo entiendo pues que se le ven un poco de dinero fácil y les puede que es normal coño si tienes que darle de comer a tu hijo o pagar la hipoteca o lo que sea pues te tienes que buscar la vida obviamente y no sé me dio por esa parte me dio una mala una mala experiencia la única mala experiencia que tuve allí luego los demás conocimos a unos búlgaros eran de puta madre estuvimos allí hablando con ellos salimos de cerveza salimos a comer un montón todo rico todo un todo muy bonito la verdad unos paisajes preciosos los museos de allí súper interesantes porque mezclaban mucho cosas de la segunda guerra mundial de Alemania yo flipé porque yo soy muy fan de de las armas de la segunda guerra mundial y todo esto me gusta mucho el desarrollo técnico que se hicieron allí y toda la historia y me lo pasé muy bien en el en el museo el asustador era él no yo me acojoné ojo imagínate irte a un país en el que no habla su idioma que el búlgaro es un idioma súper extraño que allí la gente no habla inglés en ese país no habla inglés nadie y que el único contacto que teníamos era un amigo que estaba trabajando en la embajada de algo de España allí y que y que estaba súper ocupado él él estaba trabajando un montón siempre siempre estaba trabajando salía a las 7 de la tarde o algo así y y claro yo me acojoné era la primera vez que me encontraba en esa situación porque yo fui a Londres gente en Londres va y fuimos a una H&M a mirar ropa en Londres y los dependientes hablaban español ¿sabes? o sea que allí la gente habla muchísimo español es como hay una mezcla de culturas muy grande pero vamos si comparo los pros y los contras yo creo que me gustó más Bulgaria porque en Londres es una cosa que no me gustó nada tío aparte de que es carísima como ella suela la comida es muy mala tío la comida de los ingleses los ingleses comen fatal pero fatal la cerveza es malísima tío no sé por qué pero la cerveza de allí es muy mala tío muy muy mala luego vienen aquí y se les va la olla claro luego decimos aquí es que a los guiris vienen y se les va la cabeza claro tú los traes a Granada por ejemplo que es donde estoy en mi ciudad y les dices que por dos euros pueden comer y beberse una cerveza y se les va la puta olla se les va la cabeza dicen pero que me estás contando que es esto un país que da las cosas gratis y realmente no es que bueno es un negocio que funciona muy bien por aquí en los bares vaya me gustaría sacar unos cuantos diamantes más gente mientras mientras crece el aldeano porque vamos a sacar ahora el aldeano ese de ahí vamos a sacarlo ya ha picado un poco es que quería hacer algo que fuera automático ¿vale? en plan mental que no tuviera que pensar mucho mientras os contaba esta historia porque si no me ponga a dar vueltas por el mundo ¿sabes? pues es de noche pero movidas movidas ¿vosotros habéis viajado fuera gente? ¿habéis tenido alguna experiencia similar a la mía? el siguiente país que yo creo que quiero visitar me gustaría a ver el país que más me gustaría visitar es Noruega por 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 ver el Aurora Boreal porque es algo que creo que hay que ver en la vida es un espectáculo por lo menos en las imágenes que yo he visto también me gustaría y en parte no ir a Estados Unidos Japón es una de mis prioridades tengo muchísimas ganas de ir a Japón tiene pinta de ser una puta locura para nosotros para la gente que nos gusta todo el tema en plan cultura japonesa y tal eso es como prioridad ¿no? vale voy a dejar esto aquí mira tengo un montón de comida ya vamos a dejar esto voy a cogerlo todo bueno ya tenemos un enderman ahí dando la brasa vale voy a dejar todo esto esto también y el fling y esto el ultimante lo voy a dejar ahí y el fling donde lo estoy dejando aquí ¿no? sí bueno los idiomas una barrera importante pero bueno si sabes inglés en la gran mayoría de los países te puedes defender piensa que nosotros como hispanohablantes somos bastante afortunados porque el castellano es otra una de las lenguas que más se habla en el mundo ¿sabes? si tú hablas castellano inglés prácticamente te puedes defender en una grandísima parte del mundo a no ser que vayas a Asia o a Rusia ¿sabes? si vas allí a lo mejor ya te pueden entender menos si vas a la parte esa del mundo pero vamos en América hablando inglés y español América entera la tienes cubierta entera bueno si vas a Canadá a lo mejor necesitas un poquito de francés pero que hablan inglés también allí ¿no? yo estuve en Londres y por el cambio de hora perdimos el bus que nos llevaba a la estación el problema era que fui el problema era que era de madrugada y no me da más más autobuses a mí me pasó que nos tuvimos que quedar en el en el de este en el aeropuerto me quedé como tres horas tío se nos escapó algo llegamos antes o alguna movida también nos pasó en Londres y como no hay autobuses a cierta hora nos quedamos como tres horas colgadísimo también yo he viajado de Inglaterra y coincido contigo con lo de la comida es que es una mierda la comida allí pero hay un sitio flipante de galletas que se llama beans cookies una segunda vez con una segunda vez con más que ganas ganas de eso hay unas galletas bueno hablando de galletas de Londres hay unas galletas que me dijo mi amigo hay unas galletas en Londres que te cagas fuimos a un supermercado y nos compramos un paquete de galletas que costaba 60 pounds eran pounds que es como céntimo de allí de los ingleses y estaban increíbles pero yo no fui a ningún sitio yo fui no fui a ningún sitio de galletas yo fui al de los M&M's que estaba por el centro me parece no lo recuerdo muy bien y también estaban increíbles estaban que flipas los M&M's ahí me hice una monedita y todo no sé dónde la tendré pero tengo una moneda de M&M's le metía un centavo o algo así lo machacaba y le grababa como otra cosa a la moneda vamos a ver si está el aldeano este ha crecido mira ahí están todos creciditos ya están listos están maduros gente están maduritos yo a Londres quiero volver a ir porque no lo disfruté al 100% creo el viaje que hice me lo pasé muy bien vimos un montón de cosas pero a mí el museo el museo británico yo soy para los museos gente soy un puto coñazo si alguna vez viajáis conmigo que no pise un museo porque yo soy de estas personas que va a un museo y se para a mirar las cosas pero se para de verdad a mirar las cosas y si algo no entiende o no sabe de qué lo busca por internet yo estoy todo el rato con el puto móvil porque me gusta me gusta en general ver cosas nuevas y me parecen curiosas y solo vi la mitad en un día entero estuvimos como como 6 horas dentro del museo y vi solo la mitad me faltaron cosas por ver y bueno ya vi las últimas cosas que vi que fue cosas griegas que había y romanas esa zona la vi súper rápido en plan de ni siquiera me paré a mirar un poco las cosas ni a leer lo que ponían los carteles ni nada de eso porque no teníamos tiempo si queríamos ver otras movidas los aldeanos si si voy a hacerlo voy a coger esto es que me enrollo gente thanks cookie se llama que buena vale pues cuando vuelva te escribiré y te preguntaré y la zona de city de londres es increíble te estás pasando por las calles y no la apuntas si está muy guay tengo una foto muy chula de londres la verdad esa sensación de aglomeración de gente circulando las calles súper anchas cuando está en el centro de londres que son súper anchas luego el barrio chino está guapísimo en londres está muy muy chulo vale quiero hacer un mercado y donde dije que iba a hacer el mercado gente porque no me acuerdo lo hago aquí puedo hacerlo por aquí ¿no? rollo cerca de tiene que estar cerca de esto pero tampoco muy muy cerca porque me tienen que generar esos aldeanos y no pueden voy a quitar todo esto y voy a hacerlo aquí voy a hacer como un huequecillo aquí de todo esto y aquí hacemos el market hablando de mercado el mercado de londres estaba guapísimo también venden un montón de cosas en plan si eres coleccionista de algo tienes que ir al mercado ese y no me acuerdo como se llamaba tío la zona no me acuerdo pero vamos está chulísimo se ve la comida los mercados de comida rápida que hay allí están chulos también la comida está allí sí estaba más o menos buena creo que es la única vez que comí bien que gente lo mejor que podías comer en londres era ir al puto mcdonald's tío o sea yo entiendo que allí vayan al mcdonald's varias veces a a la semana no esto es uno porque vamos además de ser lo más barato tío yo es que no entiendo lo que no entiendo es como pueden estar comiendo todo rato que si sándwich de patatas que si patatas fritas con pescado que no las llegué a probar porque yo vi eso y dije yo como me coma esas patatas fritas esas con tanto aceite me muero me muero vamos y estoy todo el viaje malo del estómago pero en el mercado ese lo que estaba diciendo si que ponían unos puestos de cosas así como más vegetal ¿sabes? más ligeras es que una cosa que yo recomiendo siempre si viajas no comas pesado no comas rollo comida muy hardcore muy grasienta y tal porque lo peor que te puede pasar en un viaje es que te pongas malo del estómago por comer malamente y además allí no sabes cómo son las cosas y a no ser que te conozcas por ejemplo nosotros los últimos días ya íbamos al barrio chino nos pillábamos un un takeaway de comida chino o sea comida para llevar y te lo ponían en una cajita de cartón y eso estaba increíble claro eso ya es ligero ya eso no te pone enfermo del estómago el coven garden si 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 que es un barrio realmente y si sois fan de harry potter en londres no vayáis al aldén ese para haceros la foto de mierda iros a off gente y visitad off y hay allí un montón de sitios del rodaje de harry potter a mi que me flipaba y a otro amigo con el que fui también le gustaba un montón nos hicimos un montón de fotos allí y fue increíble aquí una gran variedad de alcohol que puede estar borracho un buen rato si en en general una de las cosas yo lo que tengo ganas de de argentina chaval lo que tengo un montón de ganas es la comida más que el alcohol la comida porque en España también somos muy de beber nosotros somos un poco alcohólicos las cosas como son eso de nos gusta mucho salir y nos gusta mucho beber cerveza nos gusta mucho beber en general pero el tema de la comida argentina buah yo cuando he comido algo aquí de un argentino de verdad ha sido flipante ahora nos cobran un ojo de la cara lo carísimo de comer argentino aquí ah allí es donde está la tienda de galletas en ese mercado si es lo que tú dices te puedes aparte es la polla y te puedes encontrar un montón de cosas yo me encontré cámaras de fotos de la época de mi abuelo y me encontré una quita coño caballo y me encontré venga sal venga sal por ahí venga venga te voy a quitar de tu sufrimiento morirá al lado de una flor voy a tapar todo esto voy a dejar esas flores que encontré unas cajitas de té que mi abuela tenía y que se le rompieron o algo y se las compré porque dije hostia estas eran las cajitas de té que tenía mi abuela cuando yo era pequeño y se las llevé y le hice un montón de ilusión y quería comprar unas cámaras de estas antiguas también analógicas porque tenían unos objetivos bastante decentes y a mi la fotografía me gusta pero pero luego lo pensé y dije tío tenemos que estar una semana aquí no me puedo gastar el dinero en esto si luego me sobra y claro es de esas cosas que visitas un día y no vuelves a ir y me quedé con todas las ganas de volver a ir a comprar las cosillas bueno y mi novia cuando fue a Londres se compró un montón de juegos de la NES que ya tenía la Super Nintendo y la Nintendo y se compró algunos jueguecillos que había por allí super baratos tirados de precios ¿sabes? en el mercado ese vale vamos a hacer aquí ¿de qué hacemos el mercado? ¿cómo lo hacemos? en plan estructura gente ¿hacemos un mercado rollo mercado de verdad? lo hacemos como un market en plan con sus puestos y sus movidas yo creo que puede quedar guay ¿no? voy a sacar el librero obviamente claro que se aprovechan de extranjeros está clarísimo tú si quieres comer en un país extranjero comida buena de verdad tienes que ir con alguien que conozca a ese país y conozca la zona si no te expones un poco a que te time pero eso pasa aquí en España también ojito que en España se aprovechan que flipas de los alemanes ven un alemán por la calle y en vez de ver a un alemán lo que están viendo es una cartera con dinero yo estoy hablando mucho de nos estoy poniendo muy buenos pero luego también tenemos nuestras cosas aquí no hay nadie que sea ni bueno ni malo son peculiaridades ¿no? de la gente vale me voy a llevar toda esta madera tengo que entrar en la mina que tengo aquí abajo y limpiarla ha quedado a gusto aquí abajo tengo que ir y matar a ese matarnos iluminar la cueva entera vamos a darle de comer a las vaquitas mi granjita de vaquitas venga haced vuestras cosas así me gusta generarme carne a ver cómo hago yo tenemos que hacer el diseño de los puestos tenemos que hacer el diseño de los puestos de los aldeanos y también necesito una cosa ¿cómo se llama? lo tengo en inglés esto lectern vale es fácil de hacer unos slabs vamos a hacer unos pocos vamos a hacer 12 o menos más que tengo esto estoy por hacer dos ¿no? voy a hacer dos y sacamos dos aldeanos que sean libreros a ver si alguno me vende la neintag y si tengo la neintag ya puedo hacer la granja de hierro la comida ¿no? dice Sparka bueno por allí por Sudamérica en general Argentina tenéis unos paisajes de la hostia tenéis unos paisajes y unas zonas tropicales que te cagas yo tengo un conocido que es mexicano y a mí me enseñó zonas de México de México pero México no México México rollo principal sino por fuera y yo flipé dije madre mía tenéis aquí el paraíso tío unos pedazos de calas de las playas guapísimas no sé guapísimo tío de verdad vale ahora pensemos pensemos en cosas en cosas que tengo que hacer de hecho solo 32 palos vale no sé si hacer playas ok bueno a ver la zona del mercado yo quiero que sea una zona aquí va hasta el aldeano claro pero tampoco quiero que sea un puesto como muy lo puedo decorar luego ¿no? puedo hacer así voy a hacer así ¿no? y aquí puedo poner las vallas estas estoy improvisando gente no me juzguen vale necesito slab necesito slab y escalera voy a hacer una escalera y una slab esto estoy improvisando un poco vale quiero hacer algo como así ¿no? que sea esto es un tío que va a vender algo ¿no? y tiene aquí su zona y aquí lo vamos a meter voy a probar a ver cómo puede quedar creo que puede quedar guay México es un lugar muy lindo yo en Sudamérica me gustaría ir visitarlo lo que pasa que ir desde Europa hasta hasta América es carísimo es muy muy caro entonces antes de ir a Sudamérica quiero ir a a Japón porque prácticamente te gastas lo mismo aunque luego allí es mucho más barato en Sudamérica el el está y eso vale también quisiera hacer quiero hacer trapdoor ¿no? voy a hacer 4 porque voy a necesitar las trapdoor gente para ponerlas aquí porque yo ahora tengo que hacer así y esta y esta trapdoor la tengo que tener aquí para que el aldeano no salga ahora vais a ver cómo va esto venga un aldeano ¿no entra? hay que no entra pero bueno pero bueno señor usted va a ser el elegido no sé quién es un extranjero ha venido aquí quiere trabajo no, no, no te vayas te pira se ha acojonado en cuanto ha visto que podía ser explotado laboralmente ¿por qué no engancha? ah mira ahora sí digo ¿por qué no engancha ese? vale voy a poner aquí también un rail aquí aquí vamos a poner uno de estos y voy a poner uno aquí y otro aquí eficiencia gente eficiencia yo tengo muchas ganas de verme Asia ¿sí? Asia en general tiene pinta de ser bonita y además yo creo que a nosotros nos impacta mucho más en plan cultura porque los asiáticos los indios ¿no? bueno es que claro que prácticamente comparten ciertas partes de la cultura no digo todas pero sí parte ay qué hijo de puta eres no, no, no no no, no no te vayas no te vayas quiero ser tu amigo quiero ser mi amigo no quiero ser mi amigo te voy a matar me la acaba de liar gente tengo que pasarlo menos más que tengo más que si no ya lo sé tiene dos furtivos lo sé lo sé lo sé que puedo hacer eso está está tontado ¿eh? vente ven pero por qué me huye tío no entiendo por qué huye es que se quiere ir a la aldea se va a la otra aldea es tontísimo es que para meterlo en la barca tengo que pillarlo en el momento más alto de de la zona y esto no voy a pillarlo ¿no? espérate vamos a hacer vamos a hacer gente inteligente que luego se dice lo contrario no pilla ¿no? vale vamos a hacer una cosa hasta que salga el aldeano y yo hago así y hago así ¿vale? y yo hago así y hago así esto va a empezar a rebotar no rebota ¿sabéis lo que pasa? que los aldeanos no se están yendo a esa esquina están en esta esquina de aquí pero bueno eso se puede arreglar easy easy ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa con el cruce este? claro que este no puede curvar de esa forma ¿vale? ¿no? ¿no engancha? no quiere enganchar ¿eh? vale voy a dormir y vuelvo otra vez eso me raya a veces no sé cómo arreglarlo supongo que tengo que poner un poco más de agua para que salten más porque no están saltando apenas vaya movida vaya movida tú bueno gente esta tarde se viene ¿me pasaré el dar sol o no? ya de una vez pensaba que me lo pasaba pero el boss ese me tiré mire luego cuánto tarda en matar a Gael el boss del dark soul ese y tardé una hora y media tío tampoco tardé tanto o sea me parece que me lo pasé relativamente rápido comparado con otra con otra gente vaya se lo pasará obviamente pero cuánto tardaré es la pregunta del millón es la pregunta del millón vale si yo hago así saltarán más si yo hago así rollo para que tengan ese hueco les voy a echar comida les voy a echar zanahorias a ver si me sacan otro aldeanillo chiquitillo medir quién es el dragón yo creo que lo pasamos fácil pero pero me va a costar me va a costar un poco yo creo que me costará más o menos lo mismo que Gael más o menos y también gente estoy mal de la cabeza gente estoy mal estoy enfermo no lo había dicho nunca pero estoy enfermo tengo un problema con el nuevo Call of Duty porque han salido los zombies y quiero jugarlo y estoy estoy mal estoy mal estoy triste porque no sé yo no sé qué hacer no sé si comprármelo o no es que si me compro los zombies no voy a jugar a Dark Souls y me quiero pasar el juego pero tengo un montón de ganas de probar los nuevos zombies del Call of Duty porque yo me enganchaba me enganchaba mucho y ahora qué hago gente qué hago decidme vosotros qué hago me pillo a los zombies son 60 pavos tío es que son 60 pavos estamos en lo mismo tío pues no me parece bien tío yo es que tiene pinta de tiene pinta de que va a ser la polla tío de como lo hagan bien además luego a los zombies le meten mod qué hace este tonto tío estoy tú rayado no sé qué hace tiene un montón de ganas además que a los zombies podríamos incluso jugar los que tengan el juego podríamos jugar un streaming y todo junto porque creo que se pueden jugar a 4 la encuesta lo decidirá la encuesta voy a poner más o menos tengo ya pensado a ver qué os parece voy a tantear lo que queréis pasarme Dark Souls 3 otra vez pero con un mod con uno de los dos mods difíciles estos que te cambian el juego pasarnos otro juego que buscaré rollo pues estaba pensando quizás pasarnos o Bloodborne o algún juego del estilo tío ¿quieres hacer el favor de coger al aldeano tío juego ¿yo qué? coge uno tío nada no quiere vamos a hacer una cosa es que claro ahora se va a caer el chiquitillo voy a probar a hacer así a intentar buguear la vagoneta si yo hago así gente si yo hago así la vagoneta entra como más la hitbox ¿no? ¿no? es lo mismo yo es que quiero coger a un aldeano 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 Quizá con las vallas Quizá con las vallas Entren mejor, ¿no? Porque en las vallas se pueden meter Eh Relajación Se salen, hijos de puta Se sale, se ha salido Gente, se sale ¡Mierda! ¡No! He perdido otro La estoy liando, gente La estoy liando infinito Puto amo, soy Vale, este no se puede escapar No se puede escapar, gente No se puede escapar Bajo ningún concepto No se puede escapar Vale Tira hacia allí No, no, no te vas a escapar Ya te lo digo yo Tú no te escapas No No te escapas No te dejas Tira Tira para allá Ahí Vamos Vale Ahora tú vas a ser librero Perfecto Me encantan lures Gente, lo conseguí yo Lo conseguimos De todas formas ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a poner aquí como unas vallas Y voy a hacer unas puertas Voy a hacer puertas Para el mercado No quiero que se No quiero que se escapen Voy a hacer como una puerta ¿Sabes? Y cuando entro aquí Hacen mis cosas Que se quede el tío ahí encerrado Porque si no me la va a liar Y si pones cristal en vez de losa Es que creo que es lo mismo Dark Souls 3 NG Plus He visto uno que se llama Ascender Y he visto otro que se llama Ascension O algo así Y esos son los bosses Pero tío Goenji, ¿qué hacemos? No, venga, vamos a hablar En serio, Goenji Tú que eres moderador Del canal No, no se puede escapar De todas formas Si tenemos dudas Le podemos poner aquí un bloque ¿Vale? Esto es guapo Que ya no se escapa No se puede escapar Porque no puede Si se puede escapar Si se puede escapar Me cago en la puta Se puede escapar Se puede escapar Por el firillo este Se puede escapar por ahí Se puede escapar por aquí No, no, mira No puede Yo no puedo salir Fíjate A ver No puedo Porque está el bloque este aquí Fíjate ¿Ves? No se puede escapar Pero tiene sentido Pero tiene sentido De que se pudiera escapar ¿Eh? Bueno Vamos a buscar Vamos a hacer Aquí Reses De empleo Flame no lo quiero No quiero librería ¿Qué pasa? Ah, que no lo había cogido Vale Hay que ponerse libre Esto aquí Y el lacho aquí Un breaking Nada Vanish Bueno, lo que te estaba diciendo Goenji ¿Qué hacemos? ¿Nos pillamos el nuevo Call of Duty o no? ¿Qué hacemos? Tú eres mod Tú tienes ciertos Poderes ¿Qué hacemos? Sí Looting 2 no está mal Mending Eso sí lo quiero Carísimo Carísimo Mending Dura decisión Por 3 Esto lo quiero, tío No puedo perder eso ¿Sabes? No puedo perder Mending De hecho Se lo pongo al pico Y ya tengo el mejor pico Del juego Es una locura De pico esto Dura decisión Tío Dura decisión Algo hay que hacer ¿Eh? Algo tenemos que hacer A ver Porque hay un señor Con una nariz gigante En mi cama ¿Cómo has llegado aquí, tío? Esta es mi casa, tío ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo? ¿El fugitivo o tu novio? Explica esto A mi novio, tío ¡Pero bueno! Y pisándome las librerías Por encima ¿Pero tú te crees Que podía ir a una casa ajena Y pisarle las librerías Al dueño, tío? Se te sube ahí también, ¿no? Te sudan los cojones Todo a ti ¡Hala! Sí, sí Ahora caliéntate en mi fuego Si quieres Coge los diamantes Que tengo en el cofre Coge los Te los quedas ¿Te los quedas pa' ti? Venga pa' afuera Tírale Tírale Vete de aquí Que no te quiero ver Ya, es que Todo está guapo, tío Pero es que Podríamos hacer las dos cosas ¿Sabes? Podríamos tenerlo todo Lo del coge Está muy guapo Lo del dark sword Está muy guapo también No sé No sé, tío Es que son 60 pavos Coge la pulita Ya coge toda la caña Para hacer papel Que luego nos va a hacer falta Claro, es que encima de todo Nos va a salir un aldeano Que no tradía papel Gente Necesito un aldeano Que me tradé papel Pues que es lo que tengo yo Para sacar esmeralda Ahora mismo Eso que me tradé O hacerme el de zanahoria Y tradear zanahoria Y cosas de esas Con ello E intentar subirlo Pero claro Tengo que sacar otro cabrón De esto Y hacer Voy a hacer otro huequecillo Voy a hacer otro librero Aquí al lado ¿Vale? Vamos a hacer esta Mega construcción Aquí ¿No tengo más bloques de esto? Nope Piedad por más Yo encuesta Ya, pero somos 6 6 personas Creo que es mejor Hacerla luego, ¿no? Con el dark sword Que siempre somos más De todas formas ¿Tú qué opinas, parca? ¿Tú qué votarías? Goenji ¿Qué votaríais vosotros? ¿Qué votaríais, gente? En general ¿Qué votaríais? Dark sword Call of Duty Zombie Dark sword mod O Call of Duty Zombie Obviamente Si me pillo el Call of Duty Hoy no hay dark sword Eso está clarísimo Hoy hay Call of Duty No, me tengo que pasar El dark sword Me lo tengo que pasar Quiero jugarlo Vale, vamos a hacer Bloques de esto Yo diría Dark sword con mod Vale Yo votaría Cost Hostia, ¿eh? Lucha de titanes Pero bueno Y ahora llega uno Y dice Yo votaría Minecraft Te imaginas Matt ¿Quieres dejar de hacer Subnormal? ¿Quieres hacer las cosas bien? Tío, ¿soy tonto? Soy tontísimo ¿Qué me pasa en la mente? ¿Qué me pasa? Que ahí no va una escalera Que va una slab Que va Un fucking slab A ti te voy a cazar, ¿eh? A ti te voy a pillar yo A ti te voy a cazar Y te voy a meter dentro De esto Pues buena, borjita ¿Qué pasa, tío? Bienvenido Mira, estamos aquí Debatiendo Borja A ver qué opinas tú Ahora que estás aquí También ¿Qué hacemos? Dark sword Con mod Siguiente serie Cuando me pase El juego Que me queda ya poquito O Call of Duty Zombie ¿Tú qué elegirías? Ah, tío Lo estoy dejando En vuestra mano Vale Y tengo que hacer otra puerta ¿No? Y dir control a tu mente Esa que respuesta es esa, Borja ¿Yo dar sol con mod Call of Duty Zombie? What the fuck Es que ha salido el nuevo Call of Duty No sé si A ver si es que a lo mejor No te has enterado Ha salido el nuevo Call of Duty ¿Vale? El Call of Duty Black Ops Y han puesto un modo de zombie Muy guapo Que recuerda mucho A los antiguos zombies Estos que se jugaban antes Y claro Uno está Uno es débil Es de corazón débil Y no sé qué hacer Pero claro Son 60 pavos El juego Ah, quizá ha caído ese ahí Son 60 pavos de juego Esto lo tengo que arreglar Vamos a poner un slab aquí Esto tiene que ser rápido Vale Ha sido rápido Por aquí no pueden salir, ¿no? Yo creo que no Oh no Se ha metido un enano, tío Bueno, no pasa nada Allí voy Recuerda Estás fumando porros Son totalmente diferentes Y si tienes zombies Porque es un Black Ops Todos los Black Ops Tienen zombies Explotación infantil No, no es explotación infantil Esto es Hacer el trabajo bien hecho Gente, en una sociedad Si tú haces esto Si tú tienes a niños Trabajando En fábrica Está bien No hay que preocuparse Vale, hay que dejarlo ahí El enano este No sé yo si saldrá Miedo me da Voy a poner unas vallas aquí De seguridad Para niños Y vamos a esperar A que crezca Voy a dejar esto aquí No sé, tío Pero es que tiene una pintaza Yo lo vi ayer, tío Y dije Oh, Dios mío Y luego dije Son 60 pavos Y así estoy Estoy en bucle Estoy en plan Dios, qué guapo 60 pavos Dios, qué guapo 60 pavos Sí, pero lo de las operaciones especiales A mí nunca me llegó a gustar De los Black Del Estaba bien A lo mejor El primer orden Modern Warfare El tema de los Juggernau Y todos esos que te salían Y tal Que sí, que eso pintaba guay Pero Tío, voy a poner una Queda guay esto, ¿no? Queda bonito Queda como bonito Además, le da un extra de seguridad Y a mí me gusta eso Mientras crece Pues vamos a hacer esta parte de aquí Voy a hacer el techo He hecho un techo de mierda Sí, he hecho un techo de software Este techo está mal Queda guapo, ¿no? Así En plan Mercado Luego le podemos decorar Alguna cosilla O algo Pero creo que puede quedar chulo Obviamente esta pared La podemos cambiar entera Podemos poner como madera Por aquí Un cartel aquí arriba Que ponga algo Una M De esmeralda O alguna movida de esas Venga Navajas, tío Que vayan bien las clases Gracias por pasarte, loco Échale al codo, hombre Aunque yo por las tardes No podré Venga Que vaya bien Yo vi ayer con Ibai Los que han hecho una forma Están fumando porros Tremenda apilicia De mejorar el arma Es que salen los guapos ¿Sabes? La fumada mental Por cierto Parca Ascanjea un dab Te lo dedico Que no lo había visto Nunca me han gustado los zombies ¿Siempre te han gustado eso, tío? De las operaciones especiales Ese Borjita contribuyendo ¿Cuánto vamos de contribución? De eso Gente 33% 20 días Está bastante bien, eh De hecho Va justo, eh Un 33% Es justo Es justo En días Si puse 30 días Es exactísimo, eh Lo medí A dedo Y ahí goengi también A tope Hay que contribuir, eh Gente Que caza el especial ese Estoy ya a cero Hostia, eh Hostia Entonces ya tenemos un problema Paso de tener a un Tío en mi cama, tío No quiero No es por nada, gente Pero no quiero que duerma un extraño en mi cama Y ahora tengo a testigo aquí Vale ¿Ha crecido el aldeano? No No crece Tendría que haber alguna forma De hacerlos crecer más rápido A los aldeanos Estigo de Jehová Totalmente, tío Están ahí tocando mi puerta Toc, toc, toc ¿Creen en Jesús? No ¿Pero estás seguro? Coño que sí ¿Estás seguro? Déjame Hace muchos años Que ya no pasan por mi casa Creo que ya en mi pueblo No hay mucho Mucho movimiento de eso Ya Estoy pensando qué hacer, eh Porque no sé qué hacer Estoy dando vueltas por la aldea Porque estoy planteando qué hacer Aquí tampoco hay movimiento No, no Aceptar la derrota Y ya era hora, eh Aceptar la derrota Tío Que se pone Muy especialito A mí me la liaban parda, eh Una vez vino Un hombre de estos Y me dice Nada, que vengo Aquí A ver si quieres un calendario Y le dije Un calendario Y me dice Sí Le dije Bueno Es gratis Y me dice Sí La voluntad Y le dije Bueno, la voluntad No te doy nada, ¿no? Si es la voluntad No te doy nada El tío cogió Me mira Me quita al DS Y se va Al día siguiente Vuelve a venir Y le digo Pero no me quitaste eso Y dice No, es que vengo Por la voluntad Y así, tío Vino como tres días Seguido A veces venía con gente Y tío Era muy incómodo, eh Era bastante incómodo Por el mero hecho De De tío Coño Te estaba diciendo Que la voluntad Era que no te daba nada ¿Qué cojones? Entonces no es gratis Y era un calendario De 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 nada ¿Sabes? De No sé Mira que yo soy una persona Bastante respetuosa Con todo tipo de creencias Que a mí me da igual Que se crea Lo que quiera la gente Y tal Yo tengo las mías Que es ninguna creencia Esa es mi creencia Y Y tío Yo respeto Si alguien quiere creer En algo O lo que sea Sin problema De hecho Me parece Me parece Que puedes tener Conversaciones Bastante interesantes Con Con gente creyente Puedo aprender mucho De ciertas cosas Pero tío De ahí A A que te hagan Esa movida Joder Está feo Sí, sí, sí No estoy bromeando Era en serio Eso Me lo hizo Me lo hizo de verdad Mierda Soy gilipollas He dejado la madera Tío Lo soy Un poco especial Especialmente tonto Estoy haciendo Lo de la Lo de la aldea Esta Y la estoy liando Además Necesito hacer Un composter De eso Y claro Como estoy hablando Pues se me va A la olla Que me va Infinito Eh No puedo Que opalo Creo que voy a hacer Unas vallas Extras Y ¿Qué más? Creo que ya está ¿No? Tengo puertas También Ya Ya lo sé Que hay gente Que no sabe No sabe Que hacéis Si pone a molestar Son un poquito Especiales Son A little Special Person Como digo yo Ahora aquí No puedo poner esto Oh fuck Oh fuck Bueno Bueno así se puede quedar Y está guapo También ¿No? Espérate Lo voy a sacar Puedo sacarlo Y lo pongo ya bien Sí Eso iba a hacer Me han leído la mente Goengi Tío Claro Luego esa de allí Hay que quitarla La del fondo Esta de aquí Hay que quitarla Esta se quita Se deja esta Se vuelve a atraer El aldeano ¿Qué ha pasado justo? Pues No sé No sé No sé qué ha pasado Estoy haciendo aquí Pruebas con aldeanos Pero me están Ahí está Let's go Este aldeano Se ha buggeado aquí Infinito La he liado Pardísima Gente Pero Nada Estábamos hablando De lo de Call of Duty Pero que no sé Lo que hacer Supongo que Es que mira Hay dos opciones Porja Está lo de Lo que he comentado De hacer Serie nueva De Dark Souls Mira este Me vende papel Con papel Puedo sacar Esmeraldas En este tío O hacerlo otro Entonces Ya depende un poco De las ganas También También de las ganas Que tengáis vosotros Es decir ¿Qué os apetece ver? Mira este tiene lures Me tiene que salir Un encantamiento Más o menos bueno Pero que me tradé También Flame Mira flame Lo podríamos tener Para el arco ¿Sabes? No me parece malo Y además son cinco Esmeraldas Me voy a quedar este Voy a tradiarle el papel Oh Que este se ha hecho grande Y fuerte También Venga va ¿Cómo haces aquí Un composter De esto? Y ese nos va a tradear Comida Venga va a ser un granjero 22 Una polla Está tonto Está tontísimo Este 22 que no Tío 26 que no 22 que no Y además El trigo Me hace falta No 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 Vale Este si me lo quedo Este si me lo voy a quedar Este si A lo mejor se crece Se vuelve al sitio Puede ser Yo ahora voy a Yo ahora para jugar Voy a estar ocupado Que tengo que hacer misiones En la pre expansión del WoW Que sale en una semana Madre mía La expansión del WoW ¿Eh? Yo le daría al WoW ¿Sabes? Pero Es un vicio muy tocho Me podría Es un compromiso Tendrías que comprometerte A jugar muchas horas Y toda la polla Tío Yo soy Yo Yo Con el WoW Tengo un problema Soy hardcore Gente Soy muy hardcore Jugándolo Me gustaría probarla Muchísimo Pero A mi novia No le hace Ni puta gracia ¿Sabes? A mi novia Le hace gracia Menos 50 Que yo vuelva al WoW A ver Es que si me apetece Volver al WoW Puedo volver O sea Nadie me va a decir Lo que puedo O no jugar Pero Pero le hace gracia Menos 6.000 ¿Sabes? No me lo quiero llevar Y si no Yo te voy a poner A jugar WoW Te voy a dejar No quiero hacer nada ¿Scandal? ¿Cómo se llama esto? Planter Voy a hacer faroles Como hace unos pocos Quiero ponerlos allí Me iba a traer La zanahoria Y las patatas Estas ¿No? También tenemos Un librero Así que voy a hacer Todo el papel Todo Todo Y 64 Más papel Y voy a tradear Todo eso Bueno voy a dormir Soy muy hardcore Muy muy hardcore En el sentido De me da muy fuerte Me da fuerte nivel Yo cuando jugaba A WoW La Lich King Ya lo he dicho Un montón de veces Pero bueno Para la gente Que no lo sepa La Lich King Fui número 17 De España Y estuve A 10 minutos De matar A Arthas El primero De mi servidor Con mi guild Una guild Pequeña Que tenía Pero éramos Unos putos enfermos Ese es el nivel ¿Vale? Para que os hagáis Una idea Por eso digo Que tengo un problema Claro Ahora yo Pues quiero Quiero hacer streaming Y a la vez Que hago streaming A ver si me sale Un trabajillo Y lo puedo ir compaginando El cerdo ese Como No te voy a dar Ni una Sola zanahoria Vale Las patatas Que estaban Son estas ¿No? Si Hay unas Que sobresalen Un poco Pero tienen que ser Solo las clavitas Vale Vale Esto aquí Esto aquí Hay que tener Un 50-50 De zanahoria Y patata Y luego Creo que me voy a hacer En algún momento En algún streaming Tengo que hacerme La granja De 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 comida Esa que te genera Automáticamente Zanahoria Y tal Si le doy muy duro Lo único que te puedes hacer Hinchas de hacer Profesiones A las mazmorras Pero una vez Hayas equipado De más 15 Prácticamente Solo tienes que hacer La raid Semanal Y la mazmorra Ya Pero ¿Cuánto tarda En equiparte De más 15? Una persona Que juega 8 horas Al día Al WoW ¿Cuánto tarda En equiparse? Esa es mi pregunta ¿Eh? Eh Hola Este no tenía patatas ¿Por qué tiene de esto ahora? ¿Por qué se ha cambiado? No, 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 no Yo no te voy a traer A otra cosa Que no sea esto Patatas y zanahorias No, no, tío ¿Por qué se ha cambiado? Patatas y zanahorias Yo he visto patatas y zanahorias Sería lo más eficiente Oh, tío Nada, hay que sacarlo Ese glip Ahora lo vemos Patatas y zanahorias Oh, tío Venga, damelo Que no es tan difícil Que no tienes tantos Traderos Es muy difícil Patatas y zanahorias Ahora sí Vale Zanahorias Pon Pon Patatas Pon Vale, sube el nivel Poquito Piensa que solo puedes recibir El luz de una mamurra Una vez al día No sé, tío No sé Oye, mira Esto lo han puesto nuevo, ¿no? Te dice lo que Lo que vende Hostias Qué guapo ¿Qué está pasando aquí? Gente ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué se me están cambiando Los encantamientos? Se me están cambiando Los tradeos De los aldeanos Tío ¿Qué cambian los tradeos? Me está fucking vacilando O sea Lo tienes que sacar Y fijarlo rápido Si no los cambia ¿O qué? Tío Acabo de perder Un libro de Mending Eso Eso es cierto Acabo de perder Mending Eso es nuevo Eso no está en la versión Eso es de esta versión Antes no Antes se mantenía Eso es ahora No, eso está en la antigua Con las mesas estas nuevas No pasaba esto Coño, que la gente Tiene granjas De De aldeanos Rápido Por esto mismo Tío ¿Qué hago así? Este tío Querrá En algún momento Esto lo han cambiado ahora Te lo digo en serio Está una vista un poco extraña Oye ¿Tengo la vagoneta? ¿Dónde está la vagoneta? ¿Está aquí? ¿Y la vagoneta? Quick change ¡Se vaya de aquí, coño! ¡Hala! Yo tenía una inservencia Pero si era antigua Y si pasaba eso ¿En la 1.16? Es que no tengo ni idea Es que yo Tengo un mundo En la 1.16.3 Con Con unos colegas Y esto no pasa Vamos Que el mercado este Lo estoy haciendo Porque Porque me los hace De memoria Infinity Infinity no es malo Pillo Infinity Voy a pillar Infinity Con un arco Está bien Vale Vale Te voy a quedar con eso A ver tú ¿Qué tienes? ¿Has cambiado? Necesito uno Que tenga Tradeo De De papel Pero que sea Que sea un tradeo Con un encantamiento Bueno Antes me había salido Quick change A la tarde Sí A la tarde Vemos ya el juego A ver qué tal Yo creo que va a ser No sé A ver Si no se me ocurre nada Pues jugaremos Dark Souls Con mods Con un mod nuevo Y ya está Si no Me caliento Mejor dicho Y me compro El Call of Duty De los zombies Multishot Nada Que claro Ahora tienes que Pillarlo bien Desde el principio Entonces Sí Ven Looting 2 Que ese no está mal La verdad Para las tropas 50 ¿Sabes? Esmeraldas Por semejante Mierda Blast Protection No me gusta mucho Respiración Dure 3 No está mal Pero necesito Que me salga Con papel Necesito Que me salga Un encantamiento Decente Y que además Me tradee papel Porque eso Mejor Infinity Aquí Pues este sería Este sería El otro He troleado Este sería El suyo Porque Vale Va a subir De level Este es el bueno Porque me puede dar Un montón De esmeraldas Junto con Con este Este de aquí Si le quito la mesa No pierdele La profesión Ya Ya se ha fijado Esa profesión Es una mierda Es un mierdón Que te caga Esta situación Pero bueno ¿Qué ahora tenemos? Son la una Gente Voy a marchar ya Que tengo que hacer La comida Y tengo que Preparar unas cosas Antes de esta tarde Que si no Luego por la tarde No puedo hacer Streaming Así que Nada chicos Gracias por Por estar aquí Esta mañana Otra mañana más Conmigo Por pasaros Y nada Nos vemos luego A la tarde Y hacemos streaming De Dark Souls A ver si lo terminamos ¿Vale? Que tengo que hacer La comida Locos Exactamente Nos vemos pronto Chicos Venga Chao Bienvenidos a ver si Chau 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 Gracias por ver el video.